Su nombre y su cargo, por favor. Soy el ingeniero Javier Tajamestre, exdirigente del Barzón Unión Nacional en el Estado de Guerrero. ¿Qué les puede publicar, decir sobre lo que se publica en las redes sociales? Bueno, aquí hay un comentario del senador, Damián Cepeda, creo. Cepeda, sí. Que está comentando que vaciaron el fondo de estabilización financiera el cual crearon los neoliberales y ahora lo del gobierno, el primer gobierno de izquierda pues saquea este fondo de estabilización que es tan importante para los momentos de las vacas flacas para el gobierno y este intento es rellenar o ese vacío hacerlo con los activos financieros de todos los mexicanos y entre esos activos financieros estamos hablando de la seguridad para los ancianos y la gente que tiene pues ya jubilados todo el riesgo de perder sus apores de perder toda su inversión y sus ahorros de toda la vida en algún momento porque no nos etiquetan cuáles son los activos financieros sino nada más generalizan que los activos financieros son los que con los que van a rellenar el fondo de estabilidad que ya se agotaron ese dinero y estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos entonces ahí hay que poner mucho cuidado con que los senadores aprueben o desaprueben todo esto que está ocurriendo porque si tiene que llevar el nombre dato seña de los activos financieros porque si aceptan ellos y aprueban como generalizados los activos financieros los activos financieros de todo tipo se los van a llevar al traste que es lo que ellos desean jurarse en salud con esta aprobación que mayoritariamente siempre quieren sacar todos los partidos que son mayoría normalmente en los gobiernos federales entonces hay que tener mucho cuidado vamos a estar con mucho pendiente para poder informarle a la sociedad y que vayamos buscando las formas de cómo nos podemos quitar estos riesgos tan peligrosos para la economía de la gente ya de la tercera edad y para la seguridad nacional en financiamiento y economía son millones de mexicanos que deben de conocer esto ¿no? pues sí debemos de estar enterados todos y preocupados y ocuparnos más que preocupados de cómo podemos resolver este problema o este atraco del fondo de estabilidad financiera que ha hecho este gobierno federal pero pues vamos a mantenerlos informados conforme vayamos avanzando en las sesiones del Senado de la República ¿esto incluiría también Afores todo eso? aquí entran todos los que son activos financieros por eso estamos preocupados y vamos a estar pendientes y nos estarán informando directamente los senadores para nosotros informarle a la ciudadanía en lo posible de qué está sucediendo y qué acciones tomaríamos si es que el riesgo se llegara a dar a la ciudadanía